Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marciar por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esta gracia de hidálego español la plaza con su sol le vibra allí y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que bonito es el mar Mediterráneo su costa brava y su costa del sol la sardana y el fandango me emociona porque en su nota hay vida y hay calor que viva España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor 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 que viva España No me mire de esa forma que tus ojos me aturrullan, que tus ojos me aturrullan, que tus ojos me aturrullan, no me mire de esa forma que tus ojos me aturrullan y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya. Que tú me quitas el sentido, no me mire de esa forma que tú me quitas el sentido, que agua le pida al almendro y sombra pida a los ríos. A ti mi mujer te dijo, que paraste en mi puerta, y a ti mi mujer te dijo, me enamore a este hombre, que este hombre es mi marido. A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza, que vaya sola a la plaza. A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza, porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa. La ronea el carnicero, el pescaero, la guiña, la ronea el carnicero, y hasta se mete con ella el niño del panadero. Todos la dicen piropo, hasta el barra de la plaza, todos la dicen piropo, y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco. Tu eres agüita del río, y yo barquito velero, y yo barquito velero, y tú eres agua del río, y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo. Eres tú ese maravío, que arrastra todo lo que encuentras, eres tú ese maravío, soy velero a la deriva, desde que te he conocido. Llévame a ella donde quieras, no me dejes a la deriva, llévame a ella donde quieras, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera. Llévame a ella donde quieras, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera. Y el alma llena de pena, puso en sus brazos de bronce, la guitarra cantadora, en su borbona y suspiro, y en su caja una dolora. Morena, la de los rojos claveles, la de la reaforía, la reina de las mujeres. Morena, la de las mujeres. Morena, la del bordado manto, la de la alegre guitarra, la de la clave de pañón. Como escapada del cuadro, en el sentir de la copla, Toda España la venera, y toda España la llora. Trenza con su taconeo, la seguilla de España, en su danzar es moruna, en la venta de Ritaña. Morena, la de los rojos claveles, la de la reaforía, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado manto, la de la alegre guitarra, y la de la clave de pañón. Ante la virgen, tú me juraste, tú me juraste, cariño para siempre, tú me juraste, y no sé qué ha pasado para olvidarme. Y los domingos, a la virgen le pido, todos los domingos, que te quite esas cosas que tienes conmigo. Y ella me habla, que te dé pa siempre, ella me habla, que tú tienes otro novio, y que te casas, ya te has casado. Que tengas suerte, que tengas suerte, a nuestro Dios le pido, que tengas suerte, y a mí que me des fuerza para no quererte. Y a tu marido, yo le pido una cosa, a tu marido, que te quiera lo mismo que te he querido. Y si algún día, porque la vida cambia, y si algún día, necesitas mi alma, te la daría. Sin darme cuenta, besé a tu niño, besé a tu niño, que estaba con mi madre, besé a tu niño, con rabia y alegría, y con cariño. Entre mis brazos, yo cogí aquella rosa, entre mis brazos, y como un niño chico, salí llorando. Porque pensaba, que aquella criatura, porque pensaba, podía haber sido nuestra, cuando me amaba. En el rocío, yo te vi un día, yo te vi un día, ibas para la ermita, yo te vi un día, y tú sin darte cuenta, yo te seguía. En ella entraste, y te fuiste a la virgen, en ella entraste, y tú le diste un beso, y te marchaste. Yo atolondrao, donde tú la besaste, yo atolondrao, estuve dando beso, desesperado. Negra cinta, pelo negro, como el de aquella morena, que con achiar y celo, dejó sin sangre mis venas. En sus alas, en sus alas, hay temblores, de mocitas sin fortuna, que lloran penas de amores, que lloran penas de amores, bajo la luz de la luna. Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro, y tienes rumbo torero, cuando te llevo a los toros. Te quiero, te quiero, porque tus alas, sombrero de mi querer, conservan, bordado con gracia, el beso de una mujer. Tienes planta de maceta, y hay en ti tal señorío, que eres rey de las carretas. De la virgen del rocío, en tus alas primorosas, aún revuelan los lamentos. Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro, y tienes rumbo torero. Cuando te llevo, cuando te llevo a los toros, te quiero, porque tus alas, sombrero de mi querer, conservan, bordado con gracia, el beso. Soy de una mujer. Balosas y tuneros Balosas y tuneros pillando por el camino. Por el camino. Por el camino. Balosas y tuneros. Por el camino. De motes le pusieron mi alma del pío pío. Del pío pío. Del pío pío, que siempre la apiaba. Del pío pío, que en cuanto le mandaba a mi alma cruzar el río. Del pío pío. Ya pasan los caballos, caballos y las carrozas. Y las carrozas. Ya pasan los caballos y las carrozas. Y el cielo se ha cubierto mi cielo de fina rosa. De fina rosa. Y ya no quiere estrella. De fina rosa. Que ya no quiere estrella. El cielo quiere otra cosa. Quiere otra cosa. No quiere las estrellas. Quiere otra cosa. Prefiere tu carita, mi cielo, a la más hermosa. No pidas a la luna, platero, su blanca plata. Su blanca plata. No pidas a la luna, su blanca plata. Con lo que está pasando la pobre le va a hacer falta. Le va a hacer falta, plateros a la luna. Le va a hacer falta, plateros a la luna. Dejarle su blanca plata. Su blanca plata. Plateros a la luna, su blanca plata. Que se la están quitando sin miedo los astronautas. Por una sevillana perdí, perdí un lucero. Perdí un lucero. Perdí un lucero. Por una sevillana perdí, perdí, perdí un lucero. Y a mí nada me importa perder. Pa' qué, pa' qué lo quiero. Perdí un lucero. Perdí un lucero. Y a mí nada me importa perder. Perdí, perdí un lucero. Teniendo mis sepuelas un sol. Pa' qué, pa' qué lo quiero. Perdí un lucero. Perdí un lucero. Perdí un lucero. Porque en Triana se cambian los luceros, mi amor. ¿Por qué? Porque en Triana se cambian los luceros, mi amor. Por ser, por ser villana. Perdí un lucero. 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 La luz de este cielo de mi Andalucía es como el reflejo de un vino cuchillo y hasta la guitarra canta y vibra sola con el sortilegio de algún pandanguillo su luz como risa de alegre campana en la maravilla de su resplandor es como una copia que el aire es de grana bajo la mirada de su claro sol Cielo Andaluz, el de las cruces de mayo el es que llenó de alegre risa mi patio Cielo Andaluz, de incomparable esplendor bajo tus luceros, tontos bandoleros, ojos de un rostro español La fiebre en la sangre, el alma en los ojos, en lo alto la luna, el vino en la caña El que no ha vivido la noche andaluza, que no diga nunca que vive en España Que no diga nunca que oyó alguna sopla, ni diga tampoco que sabe querer Si no se ha embriagado, de no se ha embriagado, de no se ha embriagado, de no se ha andaluza mirando a los ojos de alguna mujer Cielo Andaluz, el de las cruces de mayo El es que llenó de alegre risa mi patio Cielo Andaluz, de incomparable esplendor bajo tus luceros, tontos bandoleros, ojos de un rostro español Te vi cruzando la plaza y no sé lo que me diste Te vi cruzando la plaza y tanto me enloqueciste Que en otra cosa no pienso, que en el fuego que encendiste Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, al te dejar por caridad mi corazón Te busco mi madrugada, cuando soñaba despierto Te busco mi madrugada, y al encontrarte me entero Que ha de casarte mañana, con mi mejor compañero Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, al te dejar por caridad mi corazón De tu vera he de marcharme, aunque deje lo que quiero De tu vera he de marcharme, porque soy un hombre entero Y yo no quiero mancharme, con amor extra y pionero Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, al te dejar por caridad mi corazón Porque soy un hombre sensato, y tú una mujer honrada Porque soy un hombre sensato, al que es amigo de vera Yo no puedo traicionarlo, por la sangre de mi vena Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, al te dejar por caridad mi corazón Ay caridad, al te dejar por caridad mi corazón Ay caridad, al te dejar por caridad mi corazón Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad mi corazón Para ti, España baja el sol andaluz Cuna de la raza cañí, donde hay que beber pa' olvidar y ser feliz Soy gitano de Granada, nació en el Albaicí Un barrio popular, tan blanco lo mismo que un jamí Yo camelo a una mujer, gitana también igual que yo Hermosa pa' el querer, morena de piel y de color Distingo el paladar del vino Dejer la palma, acompá el polo del mirabra Y el cante de un cale por zambra y soleá Tú no sabes lo que te quiero, España del alma mía Si me apartan de ti, me muero Pues vivo de tu alegría, soy cañí Porque así me jodió mi rumí, en la luz de mi amor Ay que sí, mira, mira, mírame Yo por tus ojitos no sé lo que hacer Tiene mi reina la biota coral Que de noche y día quisiera besar Tu amor es rosa y espina, arena y rocas tu amor Tu amor es rosa y espina, arena y rocas tu amor A veces me da alegría, a veces me da dolor A veces me da alegría, a veces me da dolor Y sin embargo, me muero por tenerte Y sin embargo, me muero por tenerte Niña en mi brazo Somos la noche y el día Somos la luna y el sol Somos la luna y el sol Somos la noche y el día Somos la luna y el sol Somos la luna y el sol Somos la luna y el sol Yo me entrego en cuerpo y alma Tú te ríes del amor Yo me entrego en cuerpo y alma Tú te ríes del amor Y sin embargo, me muero por tenerte Y sin embargo, me muero por tenerte Niña en mi brazo Los besos de tu boquita A mí me calman la sed A mí me calman la sed Los besos de tu boquita A mí me calman la sed Los besos de tu boquita A mí me calman la sed A mí me calman la sed Pero he de hacer mi locura Para que tú me lo sé Pero he de hacer mi locura Para que tú me lo sé Y sin embargo me muero por tenerte Y sin embargo me muero por tenerte niña en mi brazo Siempre hago lo que tú quieres para que seas feliz Para que seas feliz Siempre hago lo que tú quieres para que seas feliz Siempre hago lo que tú quieres para que seas feliz Para que seas feliz En cambio a ti no te importa verme llorar o reír En cambio a ti no te importa verme llorar o reír Y sin embargo me muero por tenerte ahí Y sin embargo me muero por tenerte niña en mi brazo Y sin embargo me muero por tenerte niña en mi brazo Y sin embargo me muero por tenerte niña en mi brazo Siento en mi triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarra mi corazón Y sin embargo me muero por tenerte niña en mi brazo Y sin embargo me muero por tenerte niña en mi brazo España ya nunca más se debe ver De pena suspira mi corazón Si con el viento llega a tus pies Este lamento de mi amargo dolor España devuélvelo con amor España de mi querer Siento en mi triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarra mi corazón Nunca el sol Nunca el sol Me alumbrará Ya nunca más tu suelo veré Lejos de ti De pena moriré España mía Ya no te miro Tú eres mi guía Por ti brotan mis suspiros Tú eres toda mi alegría De noche y día Yo no te olvido Hay quien pudiera Hay quien pudiera Hay quien volviera Que no daría Por mirarme patria mía En tu cielo azul En mi soledad Suspiro por ti España sin ti me muero España sol y lucero Muy dentro de mí Te llevo escondida Te llevo escondida Quisiera la mar inmensa Cabeza España flor de mi vida Por la sierra morena Viene una partida Por signo Con una partida Terroz de los cortijos ole ole One a partida Terroz de los cortijos de andanlucía Mente y tomillo Al capitán lo llaman Ole ole Mente y tomillo Al capitán lo llaman El tempranillo Tiene fama en el pueblo de generoso De generoso Tiene fama entre el pueblo de generoso Tiene fama entre el pueblo de generoso De generoso Y entre las cordobesas De generoso Y entre las cordobesas De guapo mozo Precioso vía Ha puesto la justicia Precioso vía Ha puesto la justicia de Andalucía Se burla de Aguacile y Miguelete Y Miguelete Se burla de Aguacile Ole, ole y Miguelete Se burla de Aguacile Y Miguelete Y Miguelete Y cumple siempre todo Ole, ole y Miguelete Y cumple siempre todo lo que promete Es su tesoro Es su tesoro Repartir con los pobres Ole, ole, es su tesoro Repartir con los pobres su plata y oro Con 28 abril es José María José María José María Con 28 abril es José María Con 28 abril es José María José María Un día en la Alameda José María Un día en la Alameda Perdió la vida Qué pena, pena De luto se ha vestido Qué pena, pena De luto se ha vestido Tierra Morena Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda Que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York Una noche buena Que yo preparé una cena Pa' invitar a mis paisanos En la reunión Toda de españoles Entre palmas vino y ole Por España se brindó Como estaba prohibido Por la ley seca Allí nadie bebía vino de España Yo pagué a precio de oro una receta Para que se nos diera vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que bien que sabe ese vino Cuando se bebe lejos de España Por ella brindamos todo Y fue noche de emoción La noche buena Más buena Que soñar pudo Un español Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos Dije yo Dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Oye Oyendo esa música Allí en tierra extraña Ya nadie reía Ya todo lloraba Era el paso doble se oyó Oye Oyendo esa música Allí en tierra extraña Era el paso doble español Suspirón de España Las flores son de la tierra Las estrellas son del cielo Las flores son de la tierra Las estrellas son del cielo Las flores son de la tierra Yo soy tuyo Yo te quiero Aunque tú a mí no me quieras Te pasea por mi calle Diciendo voy de pasada Te pasea por mi calle No pase más por mi puerta Ni mire por los cristales Ayer solo quise verte Hoy quiero que tú me mires Ayer solo quise verte Mañana carré tu boca Pasado querré quererte Mi casa la tengo abierta Mi puerta no tiene llave Mi casa la tengo abierta Mi puerta no tiene llave Mi casa la tengo abierta Mi vida es una ventana Y tú el sol que no calienta Las calles parecen ríos Agua del cielo no cae Las calles parecen ríos Mi alma es una laguna Desde que yo te he perdido No me sirve No me sirve tú te quiero Si va diciendo me quiere No me sirve tú te quiero Si lo he pegado a mi boca Y entonces yo me lo creo Si quieres podar mis flores Jardinera de mi vida Si quieres podar mis flores Jardinera de mi vida Si quieres podar mis flores Empieza por la marchita Y acaba con mis dolores No presuma de que tiene Lo que tú nunca has tenido No presuma de que tiene No diga quiero esta cosa Si esta cosa no la quiere Si quieres saber quién soy Intenta de averiguarlo Si quieres saber quién soy Busca amor apasionado Porque esperando te estoy Con mi paloma te mando El mensaje de mi vida Con mi paloma te mando El mensaje de mi vida Con mi paloma te mando Que ya espera una respuesta Como yo la estoy esperando En un rosal te paraste Cuando empezaba a crecer En un rosal te paraste Y en vez de rosada verla Que con tu llanto dejaste Sigue siempre a la derecha No te pases a la izquierda Sigue siempre a la derecha Que ya al final del camino Allí mi vida te espera Me preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos Ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente lo que tú me gustas Que saben las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas yo les digo así Me gusta mi novia ¿Por qué? Por su palmito Me gusta mi novia ¿Por qué? Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia ¿Por qué? Por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene el andar Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando Me gusta mi novia Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando ¡Olé! Me gusta mi novia Me preguntan que si vamos a casarnos Me preguntan que si estoy en mis cabales Y hay quien dice que debemos separarnos Porque solo voy buscando tus caudales Que sabe la gente lo que tú me gustas Que saben las lucas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas yo les digo así Me gusta mi novia ¿Por qué? Por su palmito Me gusta mi novia ¿Por qué? Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia ¿Por qué? Por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene al andar Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando Me gusta mi novia Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando ¡Olé! Me gusta mi novia Por tres años seguido Nos peleamos Nos peleamos Por tres años seguido Nos peleamos Y luego en el rocío Nos encontramos ¡Esto es el rocío! ¡Esto es el rocío! Que mi sombrero No vive sin el rocío Que mi sombrero No vive sin el rocío De tu pañuelo ¡Esto es el rocío! ¡Esto es el rocío! Yo sé que son verdaderos Porque la Virgen bendice Yo sé que son verdaderos Porque la Virgen bendice Los amores rocieros Bendito sea el cura Que te echa el agua Que te echa el agua Bendito sea el cura Que te echa el agua Y los volantes niña De dos en agua Bendito el día Que tú me confesaste Bendito el día Que tú me confesaste Que me querías ¡Alojalo! ¡Alojalo! Que personas yo bendigo A la Virgen y a mi madre Que personas yo bendigo A la Virgen y a mi madre Y a la que baila conmigo Tengo un caballo blanco Como un lucero Como un lucero Tengo un caballo blanco Como un lucero Pa' llevar a la grupa A la que yo quiero Soy presumido Pero voy presumiendo Soy presumido Pero voy presumiendo Con lo que es mío Agarrate a mi cintura Que voy a meterle fuera Agarrate a mi cintura Que voy a meterle fuera Al caballo en la llanura La Virgen del Rocío Se está peinando Se está peinando La Virgen del Rocío Se está peinando Y en el agua del río Se está mirando Pero una estrella Le dijo desde el cielo Pero una estrella Le dijo desde el cielo Tú eres más bella Y por eso los luceros Cuando la Virgen pasaba Y por eso los luceros Cuando la Virgen pasaba Le tiraban los sombreros No me hable usted Ni de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York Ni del Faisal, ni los foagras de Paloma, ni me arroté de la langosta termidor Porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer Cocidito madrileño, repicando en la guardilla Que me huele a hierbabuena y a verbena en la distincia Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia Con el color que da la luz del mes de abril Cuando son dos y están debajo de una capia Y entre los dos un cocidito de albañil Cuando el querer de la mujer le dice al dueño De su hermosura y su pasión Toma mi bien tu cocidito madrileño Que dentro va mi corazón Cocidito madrileño Que me huele a hierbabuena y a verbena en la distincia Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana A mirarte con ternura Yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño Con la puerta en la cara Me dio dolores Me dio dolores Con la puerta en la cara Me dio dolores Y ahora está prisionera De mis amores Estoy sufriendo Porque aunque la desprecie Yo estoy sufriendo Pues aunque la desprecie La estoy queriendo ¿Quién lo diría? Que dolores la guapa ¿Quién lo diría? Que dolores la guapa Te rendiría A la puerta se asoma la vecindona La vecindona A la puerta se asoma la vecindona Para ver si me paro con su persona Y nadie sabe Y nadie sabe Que aunque no nos hablamos Y nadie sabe Que aunque no nos hablamos Guardo su calle Paso cantando Mientras que está dolores Paso cantando Mientras que está dolores Por mí llorando Un día a mi dolor Llega un pelmazo Llega un pelmazo Un día a mi dolor Llega un pelmazo No le corte los vuelos De dos guantazos Porque a tu veras Pa' defenderte niña Porque a tu veras Pa' defenderte niña Soy una fiera Que pa' quererte Ya te sobra conmigo Que pa' quererte Ya te sobra conmigo Hasta la muerte Ya salen las carretas De romería De romería Ya salen las carretas De romería Mi caballo llevo La novia mía En el rocío Voy a pagarte en beso En el rocío Voy a pagarte en beso Lo que has sufrido Que mis amores Serán mientras que viva Que mis amores Serán mientras que viva Pa' mi dolores No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo creer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mi pensamiento Tú jamás podrás negar Lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre De tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con moned Que me enseñaste a cuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Yo bien no te puedo creer Agosto del 70 ¿Quién no conoce? Agosto del 70 ¿Quién no conoce? Que la blanca paloma Viene hasta el monte ¿Cuántos gentíos Se juntan en esa noche? ¿Cuántos gentíos Se juntan en esa noche? En el rocío Que de alegría Hay en los corazones Que de alegría Hay en los corazones De Andalucía Se sale del rocío De madrugada De madrugada Se sale del rocío De madrugada La virgen con un manto Viene tapada Viene tapada Ni el polvo del camino Viene tapada Ni el polvo del camino Toca su cara De toda España Va llegando Romero De toda España Va llegando Romero En su compañía En su compañía Ya se acerca En su compañía Que guapa estaba Cuando el sol tan radiante Que guapa estaba Cuando el sol tan radiante Besó su cara El sol sigue brillando Mientras la corte Mientras la corte El sol sigue brillando Mientras la corte De la reina del cielo Entra en el monte Que señorío Que señorío Que reinaste en el monte Que señorío Que reinaste en el monte Y en el rocío Blanca paloma El pueblo se arrodilla Blanca paloma El pueblo se arrodilla Cuando tú asomas Es Sevilla Maravilla Toda en flor Y su feria Luminaria De color Feria de mujeres Hermosa Rosa Fina Lo mejor De todas las cosas Que hizo En el mundo Es Sevilla Sí señor Lo más grande Para el cante Y el amor Vente conmigo Morena Mira que vale la pena Anda lucero de mayo Que yo en mi caballo Te voy a llevar Sube mi sol y mi luna Que como tú no hay ninguna Y pa' tu cara bonita Mi guapa mosita Yo traigo un cantar Yo daría Yo daría reina mía Por tu querer Ramito de clave Sin vacilar alma y corazón Y mi propia vida Y mi propia vida Y te diera a ti Mi rosa de pasión Y por un deber Y por mi fe juraría De que yo iba a ir De que yo iba a ir Vente niña a pasear Junto a mí Por el feria Feria de abril En el mundo como tú No la vi Más reúne No hable mal de las mujeres Que yo no les veo defecto Que yo no les veo defecto No hable mal de las mujeres Que yo no les veo defecto Las mujeres siempre tienen Alguna virtud por dentro Alguna virtud por dentro Alguna gracia por fuera Alguna virtud por dentro Y en el alma todas llevan Los más nobles sentimientos Eso no quita Yo tengo mala suerte Eso no quita Me quiero y no me quiere La más bonita Quien critica a las mujeres Es que no tiene memoria Es que no tiene memoria Quien critica a las mujeres Es que no tiene memoria Y que ni a su madre quiere Ni merece tener novia Ni merece tener novia No merece que lo quiera Ni merece tener novia Porque de mujeres buenas Rebosando está la historia Eso no quita Yo tengo mala suerte Eso no quita Que quiero y no me quiere La más bonita Que me gustan las mujeres Morenita o trigueña Morenita o trigueña Que me gustan las mujeres Morenita o trigueña Y las rubias cuando tienen El color de la azucena El color de la azucena El perfume de la rosa El color de la azucena Y la cara salerosa De la niña de mi tierra Eso no quita Yo tengo mala suerte Eso no quita Que quiero y no me quiere La más bonita Aunque parezca mentira Las mujeres siempre mandan Las mujeres siempre mandan Aunque parezca mentira Las mujeres siempre mandan Se diga lo que se diga Y aunque muchos se lo callan Aunque muchos se lo callan Los hombres somos juguetes Aunque muchos se lo callan Aunque muchos se lo callan Aunque muchos se lo callan En manos de las mujeres Somos la sal en el agua Eso no quita Yo tengo mala suerte Eso no quita Que quiero y no me quiere La más bonita Con una copa de vino en la mano Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra La isla y la hidalguía Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta las penas las volvemos alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino Y la mujer Y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino Y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales De mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera Y el escudo de mi España Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible sujetársele corazón Porque nos saltan las venas y el alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen panidoso Que todos somos españoles de verdad Y los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Y los que vienen extranjeros a nosotros Viva el vino Y la mujer Y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino Y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales De mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera Y el escudo de mi España Mañana mañanita Yo le del mes de mayo Del mes de mayo A buscarte morena Ole del mes de mayo A buscarte morena Yo le voy a caballo Las amabolas repiten en el viento Ole las amabolas repiten en el viento Yo le tu nombre Lola Que le yo tenía Aquella jaca rubia Ole que yo tenía Aquella jaca rubia Ole que yo tenía Que yo tenía De lejos mi serrana Ole que yo tenía De lejos mi serrana Yo le te conocía Cariño y roce, de cerca ni de lejos, ole cariño y roce, de cerca ni de lejos, ole tú me conoces Cada vez que me besas, María Manuela María Manuela, cada vez que me besas, ole María Manuela, cada vez que me besas, ole María Manuela María Manuela, me dejaste en los labios, ole María Manuela, me dejaste en los labios, ole, clavo y canela Canela y clavo, por eso de tu boca, ole canela y clavo, por eso de tu boca, ole, yo soy esclavo Tus ojitos, mi niña, son uvas verdes Son uvas verdes, tus ojitos, mi niña, ole, son uvas verdes Tus ojitos, mi niña, ole, son uvas verdes Son uvas verdes, quien lo mira un instante, ole, son uvas verdes Quien lo mira un instante, ole, por ti se pierde Cariño mío, por mirarte al oso, ole, cariño mío, por mirarte al oso, ole, yo me he perdido El redondel bajo el sol parece un clavel Y es al empezar igual que un altar color de miel Suena el clarín y sale el toro, ole, gritan a coro Y el matador, tabaco y oro Mira al murer como un tesoro Y sin dudar se va pa' él Échale más valor Búscale sin temor Anda, recréate en la suerte Y olvida que la muerte hace ya perderte Piénsalo y parate Mátalo al vol a pie Anda, no ves que ella se humilla Busca que ruede sin puntilla Suena un olé y la plaza entera Es un clamor toda puesta en pie Negro carbón del toro igual que un ciclón El torito aquel pisa el redondel y es un león Sale a correr con alegría Sueña, la plaza es mía Sueña, la plaza es mía Y el matador que desconfía Dice al pasar con valentía Sin compasión te de matar Échale más valor Búscale sin temor Anda, recréate en la suerte Y olvida que la muerte hace ya perderte Piénsalo y parate Mátalo al vol a pie Anda, no ves que ella se humilla Busca que ruede sin puntilla Suena un olé y la plaza entera Es un clamor toda puesta en pie Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Y va dejando una huella Que no se puede borrar Y va dejando una huella Que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por el sabor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por el sabor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo Qué grande es la soledad Y cuando se aleja en el mar No te vayas todavía, no te vayas por el sabor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía El amigo que se va Cuando se aleja en el mar Que hasta la guitarra mía